hola hola muy buenas tardes esta es mi primer entrada no se que tengo que decir pero estoy muy contenta porque va a subir ayuda muchas gracias al día digital por haber posicionado solamente vine porque quería tomar dinero de la foto ya sabes les agradezco muchísimo el haber mucho tiempo tardas mucho tiempo pero es normal por siempre muchas gracias ya sabes son flores hablas mucho hacen mucho y ya como sabes se termina todo ya quiero ir a la casa ya quiero ir a la casa por favor ya quiero ir a la casa ya ya ya